La ex titular del Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación y ahora Secretaria de Educación, Gema Mercado Sánchez, informó cómo se buscará el garantizar el salario a los maestros que reclamaban el pago de este mes, además de agregar que se estará realizando una revisión en la nómina, dado que se conociera por la Auditoría Superior del Estado, que se encuentran personas en la lista nominal y no ejercen ningún puesto en la Secretaría. La responsabilidad ahí, la parte financiera la lleva directamente la Secretaría de Finanzas. Es cuestión de llegar a acuerdos, tenemos que hacerlos por Zacatecas y lo que tengamos que hacer, pues lo tendremos que hacer por el bien de la niñez. Hay que recordar siempre que hay intereses superiores y que el interés superior son las niñas y niños de Zacatecas. Eso está contemplado de principio, hacer una revisión, un reconocimiento, tenemos que hacer un esfuerzo, ya trabajamos un plan de planteamiento para hacer, digamos, un pase de lista, lo vamos a hacer porque es necesario tener la certeza que los recursos que hay lleguen a quien deben de ir. No tenemos una fecha porque todavía no nos da el diagnóstico para eso. En cuanto lo tengamos, con mucho gusto les informamos el detalle. Con imágenes de Brandon Marín para México Explorer, Alberto Morones.